ok todos bienvenidos a su canal tigre donde hoy veremos una nueva reacción algo diferente a lo que venimos haciendo mi otra pasión que es el fútbol la música y el fútbol así que hoy veremos un muchacho nuevo que está revolucionando el mundo del fútbol por lo menos en colombia algunos no lo conocen algunos no lo conocerán llamado jorge carrascal miremos a ver qué tiene ese muchacho porque escuchó mucho en las redes sociales que el muchacho de nuevo que no para colombiano así que sin más vamos allá jorge carrascal cuente dónde inició usted en el fútbol pero es un chamaquito no es un club deportivo heroico fútbol club uy qué olas vaya bala pero tiene talento en mano y se zafa a la marca dije que A él lo vivía, que lo vivía, que excelente. Vale. Ese estrito, así como de Inmarra, un parecido, estoy guardando la diferencia, pero cierto parecido, ¿no? Sí, sí. Uy. Digo, qué jugada. Oye, este man es colombiano. Oye, vamos a tratar de traerlo para mí y vamos a ponerlo a la máquina porque ese chico tiene su talento. Sí, vamos a ver. Eso juega muy bien, juega bien. El pala juega bien. Mira la otra churria Tiene talento muchacho Tiene talento Vaya para acá Otra vez al mismo negrito Otra vez se lo mamo Dios Uy Ojalá que termine un gol Venga para acá Vaya para acá Vaya para acá Venga para acá Venga para acá Venga para acá Venga el otro Venga payaso Venga Ven Que rancabre ahi, ahi me tiene impresionado el pelado para allá, para allá que lo defensa le da miedo entrarle, como que el último va a hacer una gambeta mira, hay que agarrarlo mira, a pesar de todo tiene fuerza en mano, que fuerza venga, se para y te va a lo elegante y el colombiano, que hacemos, que esperamos, que esperamos vaya para acá hombre ay, casi se la quitan pero gambeta, gambeta bien venga para acá, venga, venga venga allá, venga allá bueno, excelente oye, Jorge Carrascal para que este muchacho me tiene sorprendido, la verdad pensar que es colombiano bueno, tenemos un buen futuro en Colombia, de parte de James, Falcao esta generación, que ya casi se está acabando se nos está acabando, esta generación se ve que ahí vienen buenos talentos ese muchacho, tiene un estelito así como parecido al de Neymar con esa gambeta, esa sencillez pero se ve que también tiene fortaleza tiene fuerza y que buen prospecto de jugador ojalá y no se pierda como otros jugadores más que ahí pueden traer unas fituretas traen unos firuletes y de repente desaparecen del mapa así que espero que tengas un buen representante que te lleve un buen equipo y la meta porque la verdad me ha dado sorprendido que es un buen jugador para que bueno muchachos en cuanto al fútbol este muchacho me ha dado sorprendido así que espero lo observen aquí te voy a dar promoción para que todas me valer así que ya sabes que me tienen mi esquilita ahí ahora que esté allá en las highlights fue todo Jorge Carrascal hoy suscríbanse al canal suscríbanse ahí denle like compartan el video démosle vuelta a este muchacho porque este muchacho tiene que dejarse a conocer es un buen talento para que le mete bien tiene un adambé tiene un estilo de juego que parece hasta brasilero o sea tiene un estilo de juego excelente así que vamos a apoyarlo y que siga adelante bien porque es colombiano